Hace unos cuantos años que estuvimos aquí en el primer rodeo, en la primera presentación del rodeo y luego estuvimos también aquí, ya tenemos cinco veces de presentarnos aquí en el Astrodome con esta van a ser seis presentaciones de la mafia así es, cada vez como quieres, es algo especial, muy especial Qué impresionante debe de ser, y está lleno, la gente, ya hago todas las localidades van a estar todos los lugares llenos de puro paisano, ¿no? Este es el Go Tejano Day, entonces... Bueno, va a haber mucha gente hispana, mexicano, latino, hispano, tejanos, de todo, de todo va a haber en esta noche porque es una noche especial para todos, un día especial para todos Es como de fiesta, ¿no? Sí No, allá afuera está lleno de gente y si supieran que estamos aquí con Óscar, no estaríamos tan solitos estaría toda la gente que sigue la música de ustedes y ahora, pues a ti como el líder de la mafia ya un poquito más separado del concepto ¿Qué te pasó en el ojo? Bueno, no puedo hablar de eso No, fue un golpe que te dio una de tus fanáticas persiguiéndote por la vida, ¿verdad? Sí, sí Ay, yo lo sabía, siempre sucede Como iba corriendo yo, iba una persona con un cigarro y de repente me... No, de veras, qué bueno casi Qué bueno que no No sucedió nada ¿Qué te vas a poner hoy en la noche? Porque yo así me voy a quedar Sí Sí Bueno, no sé, no sé todavía, estoy a... No sé lo que voy a usar, estoy pensando Tienes que venir muy guapo, ¿eh, Óscarito? Póngala Oye, platícanos un poquito que estás, este... ¿Vas a cantar de las nuevas canciones? ¿Hoy? Sí Ya las incluyeron en el show nuevo, ¿no? Bueno, no todas, tenemos unas cuantas canciones que vamos a cantar en esta noche Oye, eso es popó de caballo No No me digas Oye, Óscar, este... ¿Qué se hace para saber que todo el público se va a ir con un pedacito de la mafia cuando hay más de 60.000 personas? ¿Qué se siente? ¿Qué se hace? O sea, ¿cómo te aseguras de que todo el mundo sienta que estuviste con ellos? Que todos sientan que los tocaste y que tuviste un momento para ellos Bueno, tratamos de tocar al público con las canciones Con las canciones que vienen a escuchar Y muchas veces no se pueden cantar todas las canciones Pero las canciones que han sido éxitos para el grupo Esas son las canciones que tratamos de cantar para el público Pues vamos a, justamente, a hacer una pausa y vamos a hacer una transición Para verlos ya en el escenario y con todo el público va... Opacionándolos, ¿no? Ok, me parece bien Bueno Gracias ¡Vamos a hacer un销 ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos abajo! Amor no te vayas, jamás en mi vida, te llevo tan dentro que sin ti, pues que va a pasar. Amor no te vayas, deja de olvidar, que tus sentimientos para mí se van a olvidar. Nadie, nadie te quiere como yo, nadie puede gozar, nadie puede gozar, nadie puede gozar, nadie puede enseñarte cosas nuevas, porque todo lo hicimos y aplastó. Nadie, nadie te quiere como yo, nadie puede gozar, nadie puede gozar, nadie puede entenderte en tu vida, te llevo tan dentro que sin ti, pues que va a pasar. Amor no te vayas, jamás en mi vida, te llevo tan dentro que sin ti, pues que va a pasar. Amor no te vayas, deja de olvidar, que tus sentimientos para mí se van a olvidar. Nadie, nadie te quiere como yo, nadie puede gozar, nadie puede gozar, nadie puede enseñarte cosas nuevas, porque todo lo hicimos y aplastó. Amor no te vayas, demasiado. Nadie, 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 nadie te quiere como yo, nadie puede atrapar en tu vida, nadie puede encontrarse tu vida. Dentro del sentimiento divino ¡Vamos allá! ¡Ahora sí! ¡Y lo más yo tocando! Nadie, nadie se quiere como yo Nadie puede besarte a mi manera Nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todo lo hicimos y atrasó Nadie, nadie se quiere como yo Nadie, nadie, nadie puede trabarte aunque quisiera Nadie puede trabarte en tu vida Dentro del sentimiento divino ¡Para toda la gente que les gusta la música norteña! Toma mi cuerpo, mi pensamiento, amame hoy Toda mi vida te pertenece Yo te lo doy Yo te lo doy Toma mi amor, mi amor Toma mi amor, mi amor A ti me tienes Toma mi alma, para ti eres un honor Toma tus manos, la ilusión Toma también mi corazón Esta razón me acerco a él Entre color y al sol Toma mi cuerpo, mi pensamiento, amame hoy Toma mil amor, mi amor Toma mi vida te pertenece Todo más mi corazón, la ilusión Toma mi vida te pertenece Yo te lo doy Toma mi vida te pertenece Tanto te quiero, que más no puedo amar Toma mi amor, aquí me entiendes Toma mi alma, para ti Toma tus manos, la ilusión Toma también mi corazón Usa las cosas que hacer con él Te entrego lo que estoy Toma fuerza, mis pensamientos A lo mejor Todo en mi vida te pertenece Yo te lo doy Toma mis manos sin hablar Toma mi brazo sin dudar Tanto te quiero, que más no puedo amar Toma mi tiempo, mis sentimientos A lo mejor Toma mi mente, si te parece Yo te lo doy Toma mis labios sin hablar Toma mi brazo sin dudar Tanto te quiero, que más no puedo amar Toma mis labios sin hablar Toma mi brazo sin dudar Tanto te quiero, que más no puedo amar Toma mi amor Toma mi amor Toma mi amor Te enredaste en mi Te enamoré Te enamoré Ya sin mi voz No sé lo que hacer Trampa del amor Han sido tus besos Y no olvidaré Te quiero, que te quiero Te quiero, doy todo por tenerte Te soñaba así, y encontré Que a nosotros dos Hay tanto querer Hay tanto querer Sin ningún temor A ti te confieso Que no escaparé Yo te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Y estás unido amor Mi corazón Te lo regalé Iré contigo Yo te busqué Yo te busqué Te busqué Te busqué Te busqué Te busqué Como la tierra El sol Tu la ilusión Que lo siempre soñé Y estás conmigo Yo te amaré Yo te amaré Te amo Te amo Doy todo Por tenerte Te soñaba así Y encontré Que a nosotros dos Hay tanto querer Sin ningún temor A ti te confieso Y no escaparé Yo te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Mientras yo diga amor Mi corazón Te lo regalé Vive contigo Yo te busqué Te busqué Te busqué Te busqué Te busqué Como la tierra El sol Tu la ilusión Que yo siempre soñé Y estás conmigo Y estás conmigo Ven Todas tus pasiones Quieres Solo para mí Toma mi cariño Y mi amor Voy a sentir feliz Yo te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Mientras yo diga amor Mi corazón Te lo regalé Vive contigo Yo te busqué Te busqué Te busqué Te busqué Te busqué Como la tierra El sol Tú la ilusión Que yo siempre soñé Y estás conmigo Tú la ilusión Que yo siempre soñé Y estás conmigo Y estás conmigo No se vayan, es que seguimos mucho más en este reventón del Astrodome con la mascota del rodeo más grande del mundo Para todas las chicas románticas de esta noche Te has hecho tanta falta, hoy desmiso tan sol ¿Qué le estará pasando? Te necesito a mí No puedo consolarte si no tengo tus besos ¿Qué le estará pasando? Hay corazón por ti Te estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Te estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no desesperaba, pero te amo cada día más ¿Qué le estará pasando? Eso me he preguntado, yo quiero pensar Ni me lo pregunto en ti, no puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando, ¿qué le estará pasando? Ya no vivo sin ti, me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no desesperaba, pero te amo cada día más Yo no desesperaba, pero te amo cada día más Yo no desesperaba, pero te amo cada día más ¡Viva el centro de Dios! 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 ¡Viva el centro! ¡Viva el centro! ¡Viva el centro!